Vida de parte de sus amigazos Beto y su nueva era Ya que nosotros estamos pues enviando lo mejor y estrenando el nombre del grupo Ayer le dije a mi novia que yo traía en el bolsillo Un muñeco muy bonito parecido a tu pollillo Y me dijo ay papacito me los tienes que mostrar Cuando yo se lo mostré ella se nos va a quedar Me dijo que a manejar lo que ya tenía que aprender Lo que hay de una patita ya mismo lo hizo caer Se lo llevo a la camita ya mismo lo hizo acostar Le sobo la cabecita ya mismo lo hizo parar Ay 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 mi topollillo Ay 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 negrita Ay 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 mi topollillo Sóbele la cabecita Ay 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 mi topollillo Ay 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 negrita Ay 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 mi topollillo Sóbele la cabecita Ay 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 mi topollillo El topollillo a mi novia que la causa admiración Pero este no aparece al de la televisión El millón no tiene oreja y es también muy narizón Y también es muy chiquito y bastante cabezón Ay 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 mi topollillo Le dije yo a Teresa Ay 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 mi topollillo Le dañaste la cabeza Me dijo que a manejar lo que ya tenía que aprender Lo que hay de una patita ya mismo lo hizo caer Se lo llevó a la camisa y ahí mismo lo hizo acostar Le sobo la cabecita y ahí mismo lo hizo parar Ay 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 mi topollillo Ay 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 negrita Ay 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 mi topollillo Sóbele la cabecita Ay 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 mi topollillo Ay 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 negrita Ay 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 mi topollillo Sóbele la cabecita Buenajad Bailando ¡Gracias! Música Música